Música Y nada, lo hemos hecho con muchísimo amor Vale, veo que todos, casi 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 Una de... Música 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 ¡Ahhh! Que me doy esta fe de que haga que alguien quiera que me quiera y la tele se hace. Pero es porque... Tiene 13, pero yo le he dado un paus. A ver, que si me vuelven a llamar para una película. ¡Ay! Sobre todo que fuiste en la primera y tened la película. Todo esto que me dio a que te podamos a ver con el equipo que me salió con él. Y entonces yo también. ¡Ay, pero yo no voy a hacerle caja! ¡Apaldad! Gracias por ver el video.